¡Uuuuh! ¿Está grabando? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Peligro! ¡Araña botona! ¡Araña botona! ¡No hay nada! ¡Uuuuh! ¡No son peligrosos! ¡No lo pueden tomar en la mano! ¡No cualquier cosa! ¡Mira tiene un poquito! ¡Un poquito! ¡Uuuuh! Sí, yo creo que voy a empezar a tejer porque destruimos sus cositas. ¡Sí! ¡Mira! ¡Está tejiendo! ¡Está tejiendo! ¡Mira! ¿Viste? ¡Uuuuh! ¡Bien! El paso de Anita ¡No либо! ¡Leinda está! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.